Hola, bienvenidos a tu canal informativo. Keiko Fujimori Azagasti, en vez de hacer el rol de árbitro, te pusiste la camiseta de Perú Libre. Keiko Fujimori Azagasti, en vez de hacer el rol de árbitro, te pusiste la camiseta de Perú Libre. Keiko Fujimori Iguchi, consideró que Francisco Azagasti decidió ponerse la camiseta de Perú Libre, al no aceptar su pedido de que solicite una auditoría internacional en la segunda vuelta electoral. Él, Francisco Azagasti, tranquilamente en un rol que pudo ser de árbitro, pudo pedir una auditoría, pero lamentablemente, en vez de hacer el rol de árbitro, decidió ponerse la camiseta de Perú Libre. Y eso es muy lamentable, indicó la candidata de Fuerza Popular. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo. Hasta un siguiente video informativo. ¡Gracias!